No, siempre renunció más o menos en la época de la fecha del cumbre año. Antes era así, ahora siempre, siempre. ¿Por cuántos años renueve acá, Né? Un año. No me da más de un año porque hay 71 años ya. ¿Los requisitos para renovar, cree que son accesibles, no? Sí. Para mí sí, para otros no sé. Para otros no responden, ¿no es cierto? Son accesibles. El año pasado no estuve y recién pude hacerlo en esta fecha y ahora me tocó esta fecha. Renuevo por un año nomás. Bien, por un año nomás. ¿Qué piensas de los requisitos? ¿Parece accesible, práctico? Para el que renuevan, no es nada. Por ahí para el que tiene que comenzar de cero, sí. Hacer el examen. El examen, todo. Lleva un tiempo. Una vez que se tiene, va fácil, digamos. Claro, una vez que se tiene, es fácil. Desde las seis y media. ¿Cuánto tiempo va a renovar el Canet? Un año, me hacen a mí. ¿El año que viene? Es una pena porque tienen bien organizado la parte administrativa pero el médico no viene hasta las diez. Tienen un solo médico que está en el hospital. Entonces, ¿de qué sirve? Exactamente dos horas que estamos acá. Vergonzosos. Para hacer el trámite médico, ¿no? Exactamente, el trámite médico. No puede ser que vos vengas a las siete de la mañana y el médico aparezca a las nueve, diez. Es increíble. ¿Por cuántos años va a renovar el Canet? Y a mí me dan por un año por mis anteojos. Entonces, todos los años tengo que venir y todos los años la misma historia. Sí, sí, es una vergüenza. Sinceramente, es una muy mala atención por parte del profesional médico. ¿Por qué parte de la administración acá hay? No, no, son muy buenas. Muy buenas, muy rápidas. En quince minutos te atendieron. ¿Los requisitos para renovar el carnet, piensas, son accesibles? En pleno siglo XX, que te pidan fotocopia y usen papeles para registrar datos. Todavía estamos en la época pasada. Habiendo todo un sistema de internet, tiene que ser más ágil, digamos, en ese sentido. Pero bueno, una fotocopia no pasa nada. Sí, sí, es rápido. Aparte, te cobran impuestos por todo, pero no importa. En todos lados igual. Y hace por lo menos tres horas. ¿Por cuánto tiempo va a renovar el carnet? Dos años. Dos años, bien. ¿Cómo notó los requisitos para renovarlo? ¿Son accesibles? Sí, está bien. Bastante accesibles.